Estoy más cerca del final que ayer Eso quiere decir que me hirieron Pero no morí o ya morí y no me enteré Soy capaz de describir algo sin cuerpo Guardo más palabras dentro, hijo de puta, que un diccionario griego Desean salir y ver el cielo aunque esté gris Y no haya un horizonte nuevo ni un vagón vacío en el expreso A medianoche una emoción que despedir Una noción que descubrir un final lento Estoy haciendo lo que puedo como todos Pero yo me diferencio, no hago lo que es todo Sueno serio, comete otro medio Y le hemos fino temas que soltamos como toros de 500 kilos Y dos corriendo, no los podrán coger si tienen miedo Corren mucho, yo no perdí la fe Escupo a la cajeta lo que pienso Me sirve pa' vencer todo lo que lucho Me sirve pa' saber que acabaré todo lo que empiezo Volví a nacer al enterarme de que quedaba alguien capaz De liquidarme, un inmortal de carne y hueso Le doy gritar, dejarme en paz, ya no creo en ti Ni en mí ni en nadie, si vienes a ayudar ya llegas tarde y viejo Será mejor si dejo que se vaya con el viento Y vuelva suave hacia mi piel como un pincel pintando un lienzo Que ese momento no se acabe y pase el tiempo Sin tocarme y derramar la sangre hirviendo Siguiendo el hilo dorado de la vida me encontré Que las desgracias se alinean despreciando a cada ser Tú te equivocas conmigo, pues cambié Tornándome agresivo por mi bien y fue sin duda decisivo Mi desprecio aumentando a medida que te acercas Porque te soy tan fiel que hasta escucharme es una ofensa La vida es un regalo de mierda que detesto Cuando añoro el amor que un día perdí por imperfecto Conozco cada fallo que tengo y lo intento compensar Con virtudes, pero busco y no encuentro Me buscas y que encuentras Triste indiferencia, ausente describiendo el malestar con sutileza Me retan sin clase y la actitud analfabeta esa Con cada frase mil secuaces que nos cesan Dominio con certeza, son skills y destreza La sinrazón cuando se inspira y me comenta Los años que han pasado, la recompensa, lo flipo El futuro es entre mi capacidad y el infinito Desprecio cada fruto, haz lo que quieras, yo construyo Cada uno elige qué papel tener en este mundo No soy puro, evidentemente somos imperfectos Hago giscos para ser íntegro y correcto Perdona porque a veces la melancolía habla, es un defecto Aprenderás igual que yo viviendo La mejor forma de ser íntegro y intuitively Aprenderás igual que yo voy a poner Todas las frutas Todas las frutas Todas las frutas Todas las frutas Todas, todas las frutas Todas amatillas Todas las frutas Todas las frutas Gracias por ver el video.